Voy a jugar Arme un albur con una baraja de oro Que si lo ano ya estuvo Y si lo pierdo ni moho Porque yo soy de los hombres Que cuando pierdo no lloro Las mujeres son barajas Hay que saber barajear Vas a ver cuál es la tuya Es la que vas a apostar No, ya después de perdido Quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia ¿Por qué no les tienes miedo? Esperando azotar de oro Te aparece un callero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero No, ya después de perdido El que no lo quiera cree Que le entre a lo pantera Pierde dinero y mujer Y hasta la porta monedas A veces llega a su casa Con la camisa de fuera Y ni modo de reclamos Porque yo llegué a caballo Estoy reando el rosal Pa' cortar la flor de mayo Perdóneme rey de copas Pero yo soy de a caballo Y si juegas sin malicia Porque no les tienes miedo Porque no les tienes miedo Esperando azotar de oro Te aparece un callero Dispense mi buen amigo Es que yo llegué primero